Pero bueno, vamos con las declaraciones, escuchamos a continuación a Andy Ruiz, que pues trabaja con el azul y blanco, y esto es lo que comentó a los medios. Compromiso, compromiso, garra a dar siempre lo mejor de mí. Sabemos que representar a Guate a nivel internacional es algo extraordinario, es algo que llena de orgullo y sé la oportunidad que se está presentando. Entonces, lo menos que puedo dar es el esfuerzo, si me toca jugar, dar lo mejor de mí, es lo menos. Es un buen rival, es un rival que tiene varios jugadores en buenos equipos a nivel europeo. Es un equipo como siempre han sido los hondureños, fuertes y todo, pero creo que como todo equipo, siempre hay equipos con debilidades y creo que nosotros tenemos un plantel muy bueno y muy táctico, muy técnico, entonces creo que podemos hacer un extraordinario juego.